GAY GAY Para que metí en línea y nadie Para el medio, para que vayas a jugar Uy, te vas al medio, vas a seguir Yo sé, yo sé No, no me dejes derecho Te voy a grabar la grabación de como saltó después de que metí en gol Para que veas que saltó la ligadísima